Aunque nació hace 139 años, sigue vivo. Nos referimos a Eric Yeel. El 22 de febrero de 2021 se cumplen 139 años del nacimiento del tipógrafo y escultor inglés Eric Yeel. Su primer acercamiento con el diseño de letras fue en la Escuela Central de Artes y Oficios, donde asistió a clases de caligrafía impartidas por Edward Johnston, negando su talento natural para el diseño de letras. Fue convencido por Stanley Morrison para que confeccionara tipos para imprenta. Aunque serían varias, la que más destacaría es la tipografía que lleva su nombre, la Yeel Sans, diseñada en 1928. Eric Yeel sigue vivo en el legado de su trabajo, que ha trascendido el tiempo. Por ejemplo, la Yeel Sans la vemos todos los días en muchísimas marcas gráficas de incontables productos y servicios por todo el mundo, una fuente tipográfica apreciada por sus sutilezas y su versatilidad. A 139 años de su nacimiento, Eric Yeel vive. Gracias por ver el video.